Música Tengo un miedo, me dices tú Por favor me pides que apague la luz Me acaricio, tú tiemblas de amor Tú me besas y yo muero por vos, muero por vos Música Hace frío y afuera llovió Pero aquí contigo me quema el amor Ya es muy tarde, mejor ya me voy Tú me dices, diciéndote amor, diciéndote amor Regálame otra noche, te lo pido por favor Regálame otra noche, en nombre de este amor Regálame otra noche, en nombre de este amor Oh, 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 oh Música Hace frío y afuera llovió Pero aquí contigo me quema el amor Ya es muy tarde, mejor ya me voy Tú me dices, vistiéndote amor, vistiéndote amor Regálame otra noche, te lo pido por favor Regálame otra noche, mi nombre es mi amor Regálame otra noche, te lo pido por favor Regálame otra noche, mi nombre es mi amor Regálame otra noche, te lo pido por favor Regálame otra noche, mi nombre es mi amor Regálame otra noche, te lo pido por favor Regálame otra noche, mi nombre es mi amor No, no, no me vuelvo a enamorar No empieces a provocarme, no me vas a engañar como así No te quites el vestido que tu juego no sirve esta vez No quiero que me toques como seguro lo hiciste con él No quiero que me beses, marcha de mujer infiel Por tu culpa he sufrido cuantas noches lloré por ti Cuanto amor en ti se ha ido y hoy todo llega a su fin No quiero que me toques como seguro lo hiciste con él No quiero que me beses, marcha de mujer infiel No me vuelvo a enamorar, te lo juro, por Dios te lo juro No me quiero enamorar, no quiero sufrir por amor No me vuelvo a enamorar, te lo juro, por Dios te lo juro Me quiero enamorar, no quiero sufrir por amor No quiero enamorar, te lo juro, por Dios te lo juro No empieces a provocarme, no me vas a engañar como así No te quites el vestido que tu juego no sirve esta vez No quiero que me toques como seguro lo hiciste con él No quiero que me beses, marcha de mujer infiel No me vuelvo a enamorar, te lo juro, por Dios te lo juro No me quiero enamorar, no quiero sufrir por amor No me vuelvo a enamorar, te lo juro, por Dios te lo juro No me vuelvo a enamorar, te lo juro, por Dios te lo juro No me quiero enamorar, no quiero sufrir por amor No me vuelvo a enamorar, te lo juro, por Dios te lo juro No me quiero enamorar, no quiero sufrir por amor No me voy enamoras, te lo juro, por Dios te lo juro, por Dios te lo juro No me voy enamorar, te lo juro, por Dios te lo juro Y pienso en ti, estoy besando otros labios, y pienso en ti, como hacer para olvidar tus caricias al amar, como hacer para olvidar si en mi mente siempre estás, hoy me duele el corazón, y pienso en ti, estoy muriéndome de amor, y pienso en ti, como hacer para olvidar tus caricias al amar. Como hacer para olvidar si en mi mente siempre estás, todo me recuerda a ti, solamente a ti, todo me recuerda a ti, solamente a ti. Hoy me duele el corazón, y pienso en ti, estoy muriéndome de amor, y pienso en ti. Como hacer para olvidar tus caricias al amar, como hacer para olvidar si en mi mente siempre estás. Todo me recuerda a ti, solamente a ti. Todo me recuerda a ti, solamente a ti. Todo me recuerda a ti, solamente a ti. Todo me recuerda a ti, solamente 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 a ti,ICO incredible journey Blue Virgin G. Gracias por ver el video. 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 No quiero, no puedo, porque yo no puedo dejar de pensar en ella, tus besos y caricias me recuerdan a ella. No puedo dejar de pensar en ella, tus besos y caricias me recuerdan a ella. No puedo dejar de pensar en ella, porque yo... Sé que quien te dijo me dejaron... No puedo dejar de pensar en ella. 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 Cielo estresado, qué lindo es Noche divina, no hay otro igual Cielo estresado, qué lindo es Noche divina, no hay otro igual Te llevaré, te llevaré a conocer, a conocer una cabaña Y ahí serás una princesa, una mujer Mía, mía, porque así tú lo quisiste, niña mía Lléname de amor, mía, mía Porque ese es mi deseo y mi deseo Lléname de amor, tan solo amor Sí, 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 no, con el misil norteño Música Cielo estresado, qué lindo es Noche divina, no hay otro igual Cielo estresado, qué lindo es Noche divina, no hay otro igual Te llevaré, te llevaré a conocer, a conocer una cabaña Y ahí serás una princesa, una mujer Mía, 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 porque así tú lo quisiste, niña mía Lléname de amor Mía, mía, porque ese es tu deseo y mi deseo Lléname de amor, tan solo amor Lléname de amor, tan solo amor Música 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 Enciéndate aquí, salí cerquita de mí Hablemos por favor, de este amor, de este amor No sé cómo pasó, te lo juro por Dios Son cosas del amor y esta vez me tocó Nunca estuve enamorado, nunca Nunca estuve ilusionado, nunca Música Te voy a comer, la boca a besos, con muchos besos, con muchos besos Te voy a comer, la boca a besos, con muchos besos, con muchos besos Te voy a comer, la boca a besos, con muchos besos, con muchos besos Te voy a comer, la boca a besos, con muchos besos, con muchos besos Música Quédate aquí, salí cerquita de mí, hablamos por favor de este amor, de este amor No sé cómo pasó, yo lo juro por Dios, son cosas del amor y esta vez vengo Nunca estuve enamorado, nunca, nunca estuve ilusionado, nunca Te voy a comer la boca a besos, con muchos besos, con muchos besos Te voy a comer la boca a besos, con muchos besos, con muchos besos Te voy a comer la boca a besos, con muchos besos, con muchos besos Te voy a comer la boca a besos, con muchos besos, con muchos besos Música Música Dime que ya no quieres quererme más, pero dímelo mirándome en los ojos Dime que ya no quieres besarme más, nunca más Con muchos besos, con muchos besos, con muchos besos De los hombres te crees una diosa, déjame decirte una cosa Y te vas Dime que ya no quieres quererme más, pero dímelo mirándome en los ojos Dime que ya no quieres quererme más, nunca más Orgullosa y un poco caprichosa, de los hombres te crees una diosa Pero déjame decirte una cosa, y te vas Te quise tanto, te he amado tanto, me pagaste con mentiras Nada tenías, nada sentías, en tu falso corazón Te quise tanto, te quise tanto, te quise tanto, y me pagaste con mentiras Nada tenías, nada sentías, en tu falso corazón Música 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 Dime que ya no quieres quererme más, pero dímelo mirándome en los ojos Dime que ya no quieres besarme más, nunca más Música Orgullosa y un poco caprichosa, de los hombres te crees una diosa Pero déjame decirte una diosa Pero déjame decirte una cosa, y te vas Música 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 ¿Dónde viste pasar? Que libre estás, que libre estás Yo no te pude olvidar, como te va, con quien estás Dime quien te hace el amor, al despertar, al despertar Aquí le das tu calor, quiero saber para envidiar Traté de olvidarte, pero no pude, no quise recordarte, no, no Traté de olvidarte, pero no pude, no, no Música Música Mi corazón, que se me grito, escúchalo, te necesito Mi corazón, que se me grito, escúchalo, te necesito Amor Música 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 Pero no la puedo dejar de querer, me engañó, me lastimó, dime lo que debo hacer Mis ojos están llorando, llorando, porque en ella sigo pensando, pensando Mis ojos están llorando, llorando, porque yo la sigo amando, amando Mis ojos están llorando, llorando, porque en ella sigo pensando, pensando Mis ojos están llorando, llorando, porque yo la sigo amando, amando Muevas, muevas Una copita más, amigo, no soy una copita más Tomo para olvidar a la mujer que me ha pagado mal Una copita más, amigo, no soy una copita más Tomo para olvidar a la mujer que me ha pagado mal Me engañó, me lastimó, pero no la puedo dejar de querer Me engañó, me lastimó, dime lo que debo hacer Mis ojos están llorando, llorando Porque en ella sigo pensando, pensando Mis ojos están llorando, llorando Porque yo la sigo amando, amando Mis ojos están llorando, llorando Porque en ella sigo pensando, pensando Mis ojos están llorando, llorando Porque yo la sigo amando, amando Música Música Soy a quien tu corazón eligió el que jura llenarte de amor Soy, soy, soy A quien llenas de tanta pasión Quien perdió por ti la razón Soy, soy, soy Soy el que ríe con tus alegrías El que llora, si lloras, mi vida Soy, soy Soy, soy el que sueña despierto contigo El que muere si no estás conmigo Soy, soy, soy Música Soy, soy, soy Soy, soy el que sueña despierto contigo El que muere si no estás conmigo Soy, soy, soy Música Música Jugarse con mi vida Jugarse con mi amor Te di todos mis besos y también mi calor Ahora es en vano que tú quieras llorar Todo lo que me digas ya no me importará No te quiero más No te quiero más No te quiero más a mi lado Porque tú de mí Porque tú de mí Porque tú de mí te has ululado No te quiero más, no te quiero más, no te quiero más a mi lado Porque tú de mí, porque tú de mí, porque tú de mí te has burlado Hace mucho tiempo que te fuiste y me dejaste por otro amante Porque tú regresas yo no puedo ni quererte ni adorarte Hace mucho tiempo que te fuiste y me dejaste por otro amante Porque tú regresas yo no puedo ni quererte ni adorarte Jugaste con mi vida, jugaste con mi amor, te di todos mis besos y también mi calor Ahora es en vano que tú quieras llorar, todo lo que me digas ya no me importará Jugaste con mi vida, jugaste con mi amor, te di todos mis besos y también mi calor Ahora es en vano que tú quieras llorar, todo lo que me digas ya no me importará No te quiero más, no te quiero más, no te quiero más a mi lado Porque tú de mí, porque tú de mí, porque tú de mí te has burlado No te quiero más, no te quiero más, no te quiero más a mi lado Porque tú de mí, porque tú de mí, porque tú de mí te has burlado No te quiero más, no te quiero más, no te quiero más a mi lado Has llegado estarte a casa y te he visto muy feliz Me has mentido y me he callado porque sé que es mejor dejarlo así Mejor no decir nada, si no hay nada que decir La verdad no es necesaria si se trata de vivir Mínteme, porque solo así me hará saber que aún nos podemos entender Mínteme, que tus ojos digan la verdad, mínteme Mínteme, mi amor Hace tiempo que ocultamos cada uno, nosotros, yo Hace tiempo que fingimos por no hablar cuando hacemos el amor La mentira nos ha unido, la aceptábamos los dos Cualquier cosa es importante antes que decirse adiós Mínteme, porque solo así me hará saber que aún nos podemos entender Mínteme, que tus ojos digan la verdad, mínteme Mínteme, porque solo así me hará saber que aún nos podemos entender Mínteme, que tus ojos digan la verdad, mínteme 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 Si quieres puedes romper aquella foto donde estoy pisándote los labios con tanta pasión también te puedes quitar esa medallita que con tanto cariño yo te regalé Si quieres puedes olvidar aquel lunes por la tarde faltaste al colegio para amarme y entregarte también puedes olvidar aquella linda canción que yo te cantaba en nuestras noches de amor Pero no rompas esas cartas de amor porque eres lo mejor que yo viví Música Si quieres puedes olvidar aquel lunes por la tarde Faltaste al colegio para amarme y entregarte También puedes olvidar aquella linda canción Que yo te cantaba en nuestras noches de amor Pero no rompas esas cartas de amor Que te escribí, que te escribí Pero no rompas esas cartas de amor Porque eres lo mejor que yo viví Pero no rompas esas cartas de amor Que te escribí, que te escribí Pero no rompas esas cartas de amor Porque eres lo mejor que yo viví Música Que te escribí, que te escribí Pero no rompas esas cartas de amor Porque eres lo mejor que yo viví Música 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 Desde que me dejaste No hago más que extrañarte corazón. Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena, tanto tiempo sin verte, es como una condena. Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena, tanto tiempo sin verte, es como una condena. Es tan bonito tener tu cariño, no soy nada si no estoy contigo, y tenerte siempre conmigo, ser tu abrigo en la noche de frío. Es tan bonito tener tu cariño, yo no soy nada si no estoy contigo, y tenerte siempre conmigo, ser tu abrigo en la noche de frío. Música Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Desde que me dejaste, no hago más que extrañarte corazón. Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena, tanto tiempo sin verte, es como una condena. Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena, tanto tiempo sin verte, es como una condena. Es tan bonito tener tu cariño, no soy nada si no estoy contigo, y tenerte siempre conmigo, ser tu abrigo en la noche de frío. Es tan bonito tener tu cariño, no soy nada si no estoy contigo, y tenerte siempre conmigo, ser tu abrigo en la noche de frío. En la noche de frío. En la noche de frío. Música Música Cuando pasen los años, y sientas el fracaso, ve si te darás cuenta, que has actuado mi mal, de todos tus caprichos, te arrepentirás, lo que solo has logrado, niña consentida, se hace llorar. De nada sirve ser tan hermosa, niña caprichosa, caprichosa, te has demostrado ser poca cosa, niña caprichosa, caprichosa. De nada sirve ser tan hermosa, niña caprichosa, caprichosa, te has demostrado ser poca cosa, niña caprichosa, caprichosa. Música Música Cuando pasen los años, y sientas el fracaso, recién te darás cuenta, que has actuado muy mal, de todos tus caprichos, te arrepentirás, lo que solo has logrado, niña consentida, se hace llorar. De nada sirve ser tan hermosa, niña caprichosa, caprichosa, te has demostrado ser poca cosa, niña caprichosa, caprichosa. De nada sirve ser tan hermosa, niña caprichosa, caprichosa, te has demostrado ser poca cosa, niña caprichosa, caprichosa. Música 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 Que manera más tonta de perderte, Si me muero de ganas de perderte, si me muero de ganas de perderte, Música Comprendí, demasiado tarde, que sin ti, hasta me falta el aire, ¿Para qué quiero mis ojos? Si ya no puedo verte, ¿Para qué quiero mis labios? Si ya no puedo venderte, ¿Para qué quiero mi amor? Si ya no puedo amarte, Amarte Amarte Música Comprendí demasiado tarde que sin ti hasta me falta el aire Comprendí demasiado tarde que sin ti hasta me falta el aire ¿Para qué quiero mis ojos? Ya no puedo verte ¿Para qué quiero mis labios? Ya no puedo besarte ¿Para qué quiero mi amor? Ya no puedo amarte 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 Música Aquí tienes el regalo que yo te prometí La flor más bonita que pude conseguir Y una tarjetita en donde te escribí Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz Que los cumplas feliz, feliz Que ganas de abrazarte, que ganas tengo de besarte No puedo controlar el fuego de mi corazón Tu amor no es para mí, pero igual quiero cantarte Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz Que los cumplas feliz, feliz Es mi condena no poder amarte 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 Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz Que los cumplas feliz, feliz Es mi condena no poder amarte Es mi condena no poder amarte Es mi condena no poder besarte Es mi condena no poder besarte Es mi condena solo poder cantarte Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz Que los cumplas feliz, feliz Música 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 ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué fuiste cambiando? Se nota que el cariño se nos iba desgastando Y tanto me querías Yo veo que estás muy rara Explícame qué pasa Porque ya no entiendo nada Música Dime amor, dime lo que pasa Cuéntame y dímelo en la cara Si al final llorando bajas la mirada Música 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 ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué fuiste cambiando? Se nota que el cariño se nos iba desgastando Música 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Hoy te quiero escribir Y no sé cómo seguir Las flores del jardín Tu rosal y mi casli Están llorando junto a mí Porque pensamos solo en ti Música Te paso a juntar, la noche de soñar, y hoy no quise despertar, de esta triste realidad, tu gato está bien, nuestros amigos también, tu ropa en el placar, siempre en el mismo lugar Esta es la última carta, que yo escribo para ti, esta es la última carta, rompela, pero guárdala, en tu corazón Esta es la última carta, que yo escribo para ti, esta es la última carta, rompela, pero guárdala, en tu corazón Me quiero despedir, no sin antes decir, que mi dolor no terminó, pero el rencor ya se murió Y para terminar, te quiero contar, que nunca te olvidaré, aún no viste con otra mujer Esta es la última carta, que yo escribo para ti, esta es la última carta, rompela, pero guárdala, en tu corazón Esta es la última carta, que yo escribo para ti, esta es la última carta, rompela, pero guárdala, en tu corazón Ah, te olvidaba decir, oh tata, yo te amo, no, 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 eh Estoy mirando mi cama, y sobra una almohada Estoy escuchando los textos que más te gustaban Estoy leyendo las cartas donde me contabas Y escucho que tú a mí, me amabas Estoy mirando la lluvia por mi ventana Estoy cerca del teléfono, a ver si llamas Estoy pensando que fuiste como la arena Que se escapó entre mis dedos, que te diste novela Porque lo nuestro fue Un poco de amor, mucho, mucho dolor Eso fue lo que me diste tú Así fue nuestro amor Eso fue lo que me diste tú Así fue nuestro amor Estoy mirando la lluvia por mi ventana Estoy cerca del teléfono, a ver si llamas Estoy pensando que fuiste como la arena Que se escapó entre mis dedos, que te diste novela Porque lo nuestro fue Un poco de amor, mucho, mucho dolor Un poco de amor, mucho, mucho dolor Eso fue lo que me diste tú Así fue nuestro amor Eso fue lo que me diste tú Así fue Un poco de amor, mucho, mucho dolor 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 Besos, ternura, cuánto amor, cuánta locura Besos, ternura, te quiero como a ninguna Besos, ternura, cuánto amor, cuánta locura Besos, ternura, te quiero como a ninguna Por las noches ya no puedo ni dormir Y en el día solo estoy pensando en ti Aún recuerdo tus caricias en mi piel Cuando anoche tú juraste serme fiel Besos, ternura, cuánto amor, cuánta locura Besos, ternura, te quiero como a ninguna Besos, ternura, cuánto amor, cuánta locura Besos, ternura, te quiero como a ninguna Besos, ternura, qué besitos dulces, mi amor Selejo, ternura, te quiero como a ninguna Por las noches ya no puedo ni dormir Y en el día solo estoy pensando en ti Aún recuerdo tus caricias de mi piel Cuando anoche tu juraste serme fiel Besos, ternura, cuánto amor, tanta locura Besos, ternura, te quiero como a ninguna Besos, ternura, cuánto amor, tanta locura Besos, ternura, te quiero como a ninguna Besos, ternura, te quiero como a ninguna Son las diez de la mañana Te llevo el desasuno a la cama Te pongo a jugar con tu cabello No hay nada más lindo que este amor tan beso No, no Te pones mi camisa y sonríes Te recoges el pelo negro y me lo pides otra vez Me estás poniendo en pie de guerra No creo poder soportar tus armas secretas No me voy a defender No me quiero defender No me voy a defender No, no No, no No, no Voy a rendirme a tus ojos Voy a rendirme a tus labios Voy a rendirme a tu cuerpo No me voy a defender No me quiero defender No me voy a defender No, no No, no No, no Te pones mi camisa y sonríes Te recoges el pelo negro y me lo pides otra vez Te pones mi camisa y sonríeles Me estás poniendo en pie de guerra No, no No creo poder soportar tus armas secretas No me voy a defender No me quiero defender No me voy a defender No, no No, no Voy a rendirme a tus ojos, voy a rendirme a tus labios, voy a rendirme a tu cuerpo No me voy a defender, no me quiero defender, no me voy a defender No, 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 no No, no ¿Cómo te atreves a golpear tu cuerda? Si la herida que dejaste en mi sigue abierta ¿Cómo es eso que quieres de nuevo mi cariño? Si tú siempre me engañaste igual que a un niño Y ahora que quieres que empecemos de nuevo Es imposible pues mi amor por ti se ha muerto Toma tus cartas, tus cosas y nunca te invientas Dame la mano un beso y pega la vuelta Déjame feliz estoy Márchate que así es mejor Déjame feliz estoy Márchate que así es mejor Déjame feliz estoy, márchate que así es mejor Déjame feliz estoy, márchate que así es mejor Música Y ahora que quieres que empecemos de nuevo Es imposible, pues mi amor por ti se ha muerto Toma tus cartas, tus contas y nunca te arrepientas Dame la mano, un beso y pega la vuelta Déjame feliz estoy, márchate que así es mejor 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 Música Música Porque tu boca me provoca Un besito te robé Y al besarte me di cuenta Que eras como te soñé Dicen que amarte es un pecado Y no tendré perdón Y no tendré perdón de Dios Porque al estar enamorado así Dicen que soy un ladrón Si robo tu amor Soy un ladrón Ladrón de tu amor Ladrón de tu amor Si robo tu amor Ladrón de tu amor No, no, no Música 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 Dicen que amarte es un pecado Y no tendré perdón de Dios Porque al estar enamorado así Dicen que soy un ladrón Si robo tu amor Si robo tu amor Yo soy un ladrón Ladrón de tu amor Ladrón de tu amor Si robo tu amor Ladrón de tu amor No, 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 no Eh, 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 no Música 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 Para olvidar tu querer Chiquita Para dejarte de amar Te grita Voy a tomar Veneno para olvidar Y quiero que al morir Tus ojos No lloren por este amor Que nunca supiste amar Supiste corresponder Voy a tomar Veneno para olvidarte No quiero seguir sufriendo Quiero olvidar este afecto Quiero morir Quiero apagar mi dolor Si sabes cuánto te quiero Si sabes cuánto te amo ¿Por qué razón? ¿Por qué me digas tu amor? Voy a tomar Veneno para olvidarte Voy a tomar Voy a tomar Veneno para olvidar Música 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 Para olvidar tu querer No quiero seguir No quiero seguir sufriendo Quiero olvidar este afecto Quiero morir Quiero morir Quiero apagar mi dolor Si sabes cuánto te quiero Si sabes cuánto te amo ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Por qué me digas tu amor? Música Música Voy a tomar Veneno para olvidarte Voy a tomar Veneno para olvidarte Música 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 De todos los amores que tengo Tú eres la chica que más quiero De todos los amores que tengo Tú eres la chica que más quiero Por tu boquita de caramelo Y tus ojitos con olor de cielo Por tu boquita de caramelo Y tus ojitos con olor de cielo Música 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 De todos los amores que tengo Tú eres la chica que más quiero De todos los amores que tengo Tú eres la chica que más quiero Por tu boquita de caramelo Y tus ojitos con olor de cielo Por tu boquita de caramelo Y tus ojitos con olor de cielo Y tus ojitos con olor de cielo Para mí, para mí Todo tu amor lo quiero Para mí, para ti, para ti Todo mi amor lo tengo Para ti, para mí, para mí Todo tu amor lo quiero Para mí, para ti, para ti Todo mi amor lo tengo Para ti Música Dame tu mojita de caramelo Mi amor, mi amor De todos los amores que tengo Tú eres la chica que más quiero De todos los amores que tengo Tú eres la chica que más quiero Por tu boquita de caramelo Y tus ojitos color de cielo Por tu boquita de caramelo Y tus ojitos color de cielo Para mí, para mí Todo tu amor lo quiero Para mí, para mí, para ti Todo mi amor lo tengo para ti Para mí, para mí Todo tu amor lo quiero para mí Para mí, para ti Todo mi amor lo tengo para ti ¡Suscríbete al canal! Estoy pensando en vos Y ya no puedo dormir Estoy pensando en vos Y ya no puedo dormir Tanta pasión, tanto amor Nunca se podrá repetir Tanta pasión, tanto amor Nunca se podrá repetir ¿Con quién estarás ahora? Tal vez ni pienses en mí ¿Con quién estarás ahora? Tal vez ni pienses en mí Estoy contando las horas No vuelves y muero por ti No vuelves y muero por ti Ay, pena penita de amor Ay, estoy llorando por vos Ay, pena penita de amor Ay, estoy llorando por vos No vuelves y muero por vos Al resilario por vos Con quien estarás ahora, tal vez ni pienses en mi Con quien estarás ahora, tal vez ni pienses en mi Estoy contando las horas, no vuelves y muero por ti Estoy contando las horas, no vuelves y muero por ti Ay, penas, penitas de amor Ay, estoy llorando por vos Ay, penas, penitas de amor Ay, estoy llorando por vos No, no Ay, penas, 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 penas Mi chica es hermosa y bonita, me dice te quiero mi amor Mi chica es hermosa y bonita, me dice te amo mi amor Por ti yo siento lo mismo, también te quiero y te amo Eres flor de primavera, vestida de dulces encantos Eres la chica del baile, mi amor, mi cielo y mi vida Eres la chica del baile, mi amor, mi cielo y mi vida Para las chicas del baile, turbo, sombra Mi chica es hermosa y bonita, me dice te quiero mi amor Mi chica es hermosa y bonita, me dice te amo mi amor Por ti yo siento lo mismo, también te quiero y te amo Eres flor de primavera, vestida de dulces encantos Eres la chica del baile, mi amor, mi cielo y mi vida Eres la chica del baile, mi amor, mi cielo y mi vida Eres la chica del baile, mi amor, mi cielo y mi vida Eres la chica del baile, mi amor, mi amor, mi cielo y mi vida Eres la chica del baile, mi amor, mi cielo y mi vida Eres la chica del baile, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Eres la chica del baile, mi amor, mi amor Eres la chica del baile, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Eres la chica del baile, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Eres la chica del baile, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Llorarás, 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 arrepentida Sufrirás toda tu vida Mi cámara de noche o de día Pero no como yo te ha puesto mi vida Y si alguna de esas noches junto a él Se le escapa mi nombre sin querer Mientele, mientele, mientele Aunque llores por dentro, mientele Llorarás, 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 arrepentida Sufrirás, sufrirás toda tu vida Llorarás, llorarás, arrepentida Sufrirás toda tu vida Llorarás, 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 Gracias.